Hoy en farmacios.com os presentamos Fertibiotic Mujer Sobres, un complemento alimenticio con probióticos desarrollado para mejorar la calidad de los ovocitos favoreciendo el proceso reproductivo de la mujer. Fertibiotic Sobres aporta a la mujer todos aquellos nutrientes que se ha demostrado que son necesarios o tienen un efecto positivo a la hora de concebir un embarazo, aumentando las posibilidades de tener éxito. Gracias a su contenido en Lactobacillus ramsnosus, Lactobacillus crispatus y Lactobacillus plantarum, previenen infecciones en la vagina, ayuda a mantener la bucosa vaginal y a mantener los niveles de Lactobacillus en la microbiota endometrial adecuados para que se pueda dar un embarazo. El mioinositol ayuda a la restauración de la ovulación, es un marcador de buena calidad ovocitaria, mejora la calidad de los folículos y su tamaño y su ingesta se ha demostrado que aumenta la tasa de embarazo. Dechiroinositol, que participa en la mejora de la ovulación y se ha demostrado su efectividad en el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico y reduce sus efectos. El ácido fólico, que actúa como coenzima en distintos procesos metabólicos, aumentando la tasa de probabilidad de embarazo. La vitamina D3, que participa en la regulación del sistema reproductivo y en el correcto funcionamiento del sistema inmunitario. La melatonina, que ayuda en la maduración y la calidad de los ovocitos. Y el selenio, que su presencia en el fluido folicular juega un papel fundamental en la función ovárica y en la fertilización. Se recomienda tomar un sobre al día, preferiblemente por la noche y durante un periodo de al menos 3 meses. Verter el contenido del sobre en un vaso de agua y remover hasta que se disuelva. Los complementos alimenticios no sustituyen una dieta sana y equilibrada. No debes superar la dosis diaria recomendada. Debes almacenar este complemento en un lugar fresco y seco y fuera del alcance de los niños. Este complemento es apto para celíacos y puede contener trazas de huevo, leche, cacahuetes, soja o pescado. Y recuerda, si quieres comprar Fertibiotic sobres, está disponible en formato de 15 y 30 sobres en farmacios.com. Te dejamos el enlace directo al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!